El presidente Nayib Bukele se reunió con un grupo de empresarios en Xangai, China, para promover a El Salvador como un destino importante en proyectos de turismo, transporte, desarrollo tecnológico y servicios financieros. Bukele destacó la posición geográfica de El Salvador como una ventaja competitiva para que las empresas chinas se instalen en el país con un centro logístico. Para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes hoy, con este muy excelente grupo de empresarios y con nuestra delegación de El Salvador. Estamos contentos por esta visita histórica que hemos realizado a China. Y digo histórica por muchas cosas. En primer lugar, porque marco un antes y un después en las relaciones entre nuestros países. En segundo lugar, porque digo que marco ese antes y después, porque en nuestro país se ha recibido esta visita con un gran entusiasmo y con una gran expectativa. Prácticamente cada imagen que llega a El Salvador, cada fotografía, cada video, cada información que llega a El Salvador sobre este viaje, es acogida con un gran entusiasmo y con una gran aprobación, felicidad y expectativa por nuestro pueblo. Cada día que pasa, ha tenido más atención de los medios internacionales. Incluso, el día de hoy me ha dado un reporte con los links de las noticias y ha sido traducida esta visita en más de 30 idiomas, en un número mucho mayor de medios de comunicación. Probablemente el impacto empezó con la generosidad, con el anuncio de la generosidad del pueblo y del gobierno chino y del presidente Xi Jinping al anunciar una gigantesca cooperación para El Salvador. El vicedirector del Consejo de Promoción de Comercio Internacional de Shanghái, Cao Jinxi, manifestó su disposición a contribuir en el apoyo del intercambio comercial y dijo que desean invertir más en El Salvador. Además, el mandatario salvadoreño logró el jueves 5 de diciembre acuerdos de cooperación a corto plazo por parte de la Municipalidad de Shanghái para una cooperación en el manejo sostenible de ciudades. El manejo de los desechos sólidos, ornato y seguridad fueron algunos de los temas tocados por Bukele en la reunión con Li Qian, miembro del Partido Comunista de Shanghái. El funcionario chino consideró que la visita del presidente permitirá que las autoridades e instituciones de la ciudad de Shanghái cooperen con El Salvador y sus principales ciudades. Con dicha reunión, Bukele concluyó su visita oficial a la República Popular China y se prepara para viajar el sábado a Doha, la capital de Qatar y tercer país de su gira por Asia, que inició en Japón. Este es un reporte para laprensagráfica.com. Gracias por ver el video.